... Escritores olvidados de España y América... ...que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones... ...para mayor honra y gloria de Dios. ...sencillas y breves biografías... ...que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones... ...con el deseo de que un buen día... ...por más de un millón de razones... ...Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados... ...que sus ideas y fe compartieron... ...algunos por ellas murieron... ...injustamente juzgados... ...quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario... ...sus nombres aquí recordar... ...y un homenaje merecido... ...a su legado literario... ...poderles a ustedes brindar... ...con el respeto debido. Desde esta humilde emisora... ...Radio Luz a las Naciones... ...hacemos esta obra sonora... ...recuperando la historia... ...queremos hacer memoria... ...para otras generaciones. Escritores olvidados... ...de España... ...y América... ...por Gavino Fernández Campos... ...escritor... ...e historiador... ...director del Centro de Estudios... ...para la Reforma... ...y coordinador... ...de Ágave. Cipriano de Valera... ...está... ...relacionado intensamente... ...en el aspecto geográfico... ...en la memoria colectiva... ...y en no pocos de los trabajos... ...que se han hecho... ...sobre la historia... ...de la Biblia... ...en castellano o español. Como Casiodoro de Reina... ...nació... ...en lo que es hoy... ...el territorio sur... ...de la provincia... ...de Badajoz... ...en Extremadura... ...en un lugar... ...que... ...próximo a la actual... ...fregenal... ...de la Sierra... ...por el año... ...1532... ...y... ...como él... ...en su juventud... ...tomó el camino de Sevilla... ...para estudiar... ...en la... ...universidad... ...hispalense... ...de donde pasó... ...como su... ...paisano... ...Caseodoro de Reina... ...al Monasterio Jerónimo... ...en el... ...pueblo... ...próximo a Sevillas... ...Santiponce... ...construido sobre las ruinas de Itálica... ...para profesar... ...como... ...Monje... ...Jerónimo... ...en una visita... ...que hoy se puede hacer... ...a ese lugar... ...y... ...en uno... ...de los claustros... ...que se conservan... ...del... ...patio... ...Mudéjar... ...están... ...dos asímiles... ...uno... ...de la Biblia... ...del oso... ...la primera edición... ...de esta traducción... ...primera impresa en castellano... ...y otro... ...ejemplar... ...de la revisión... ...que... ...Cipriano de Valera... ...hizo... ...de esta... ...Biblia... ...y que... ...apareció... ...en Holanda... ...concretamente... ...en la ciudad de Ásterdán... ...el 1602... ...y... ...que se conoce... ...ahora... ...como la Biblia... ...del cántaro... ...es el dato... ...que más se conoce... ...y sobre el que más se ha escrito... ...pero en realidad... ...la relación... ...con la imprenta... ...y con la literatura... ...es... ...mucho antes... ...de esta fecha... ...y... ...ha tenido... ...fortuna... ...su literatura... ...para llegar... ...hasta nuestros días... ...no podemos hablar... ...eso sí que es un error... ...lamentable... ...que muchos... ...que deberían haber... ...cuidado más... ...las personas... ...que escribían... ...sus discursos... ...o... ...las consultas... ...que han hecho... ...en obras generales... ...sobre el tema... ...no podemos hablar... ...de que... ...la revisión... ...de Cipriano de Valera... ...es una nueva... ...traducción... ...o que fue... ...mhm... ...verdaderamente... ...sensible... ...y notable... ...su contribución... ...en la traducción... ...no... ...lo que hizo fue... ...eso sí... ...una revisión... ...importante... ...claro... ...organizó... ...los libros... ...como están... ...en las clásicas... ...ediciones protestantes... ...es decir... ...por separado... ...están los del Antiguo Testamento... ...y... ...en el centro... ...antes de iniciarse... ...el Nuevo Testamento... ...están... ...los llamados... ...por las iglesias protestantes... ...libros apócrifos... ...y que... ...eh... ...la iglesia católica... ...interesada... ...ha querido llamar... ...y llama... ...deuterocanónicos... ...no vamos a explicar... ...ahora este asunto... ...se puede encontrar... ...si alguien tiene curiosidad... ...por eso... ...información al respecto... ...que nosotros... ...no podemos ahora... ...darla... ...porque necesitamos el tiempo... ...para seguir comentando... ...que... ...nuestro... ...personaje... ...Cipriano de Valera... ...puede ser recordado... ...sí... ...como ya... ...hemos tratado... ...como revisor... ...de la Biblia del Oso... ...a lo que hay que añadir... ...su condición... ...que es anterior a este hecho... ...de escritor... ...y... ...también... ...de... ...editor... ...y traductor... ...de Calvino... ...además de... ...una actividad docente... ...como profesor... ...en la Universidad... ...de Kempes... ...al llegar... ...a Ginebra... ...que fue el destino... ...que se habían marcado... ...como ya se comentó... ...en los episodios... ...de Casiodoro de Reina... ...poco después... ...pasó... ...siguiendo a Casiodoro de Reina... ...y a otros... ...a Inglaterra... ...y... ...prácticamente... ...allí va... ...a desarrollarse... ...toda su vida... ...allí... ...se casa... ...allí tiene... ...tres hijos... ...dos... ...varones... ...y una chica... ...allí... ...va... ...a empezar... ...a publicar... ...sus libros... ...el primero de todos... ...dos tratados... ...el primero... ...es del Papa... ...y de su... ...autoridad... ...comparando su vida... ...y doctrina... ...con lo que... ...los doctores... ...y concilios antiguos... ...han dicho... ...y la misma... ...sagrada... ...escritura... ...enseña... ...la otra parte de esta obra... ...el segundo tratado... ...es... ...de la misa... ...recopilado... ...igualmente... ...de los... ...doctores... ...y concilios... ...y de lo... ...escrito... ...en la Sagrada Escritura... ...esta obra... ...se publica... ...en Londres... ...el... ...1588... ...diez años más tarde... ...se va a hacer una nueva edición... ...y... ...también... ...conocemos... ...este mismo texto... ...en inglés... ...por la versión... ...que hace... ...uno de los compañeros de claustro... ...en la Universidad... ...de Cambridge... ...el Papado... ...esta obra... ...preocupó... ...grandemente... ...al Papado... ...la primera obra... ...es una historia... ...del Papado... ...comparada... ...con los... ...monarcas españoles... ...donde... ...siendo riguroso... ...con una bibliografía... ...abundantísima... ...que ha consultado... ...y de la que... ...da crédito... ...en su obra... ...pues va... ...desmoronando... ...ese... ...tremendo mito... ...primero... ...de los 25 años... ...de presencia... ...de Pedro... ...y del Obispado de Pedro... ...en Roma... ...y luego... ...desenmascarando... ...a quienes... ...se llaman... ...sin ninguna distinción... ...entre uno y otro... ...santos... ...padres... ...tal... ...fue... ...la preocupación... ...y acción... ...represora... ...contra esta obra... ...que pronto... ...va a entrar... ...en el índice... ...de libros prohibidos... ...incluso... ...y esto es sorprendente... ...que en el último índice... ...de libros prohibidos... ...publicado por el... ...papa Pío XII... ...en la imprenta vaticana... ...en 1948... ...sigue prohibiéndose esta obra... ...que ya... ...había tenido... ...como hemos apuntado antes... ...varias... ...impresiones... ...en castellano... ...y en inglés... ...la última edición... ...de esta obra... ...se la debemos... ...a una filóloga... ...de la... ...universidad... ...complutense... ...que la ha... ...publicado... ...por separado... ...y... ...la... ...acompaña... ...de un centenar... ...de páginas... ...en la introducción... ...y luego... ...numerosas... ...creo que doscientas o más... ...notas... ...al pie de página... ...otra obra... ...ya... ...al final de su vida... ...que va a publicar... ...va a ser... ...breve tratado de doctrina... ...en la que imita... ...tanto la circunstancia... ...que le ha llevado... ...a... ...publicarla... ...como la orientación... ...a los primeros lectores... ...es... ...un tratado... ...para confirmar... ...en la fe... ...a los cautivos... ...de berbería... ...es decir... ...los piratas... ...verberiscos... ...habían apresado... ...a unos cuantos cristianos... ...los habían encerrado... ...en Argel... ...conocemos bien... ...la experiencia... ...de Miguel... ...de Cervantes... ...en este asunto... ...y allí están siendo... ...atacados... ...en su fe... ...por los musulmanes... ...que los han apresado... ...por otros... ...que están sufriendo... ...la privación de libertad... ...como eran... ...judíos... ...y católicos... ...y es... ...este texto... ...yo creo que es el más... ...original... ...y el más bello... ...literariamente... ...de Cipriano... ...de Valera... ...y tenemos... ...una edición reciente... ...hecha en Sevilla... ...gracias al trabajo... ...de dos profesores... ...historiadores... ...del Consejo Superior... ...de Investigaciones Científicas... ...hay... ...otras obras... ...que ya hemos apuntado... ...que le conectan... ...como discípulo... ...y traductor... ...y editor... ...de Juan Calvino... ...la primera vez... ...que se traduce... ...hoy existen varias... ...incluso hay otra... ...de un español... ...es sacerdote... ...que terminó... ...en Argentina... ...en su ministerio... ...es... ...la traducción... ...de la institución... ...cristiana... ...de Juan Calvino... ...que va a... ...publicarse en Londres... ...el... ...1597... ...y... ...también... ...en su revisión... ...eso sí... ...en la revisión... ...de la Biblia... ...va... ...a... ...poner... ...una serie... ...de notas... ...que podrían... ...adjetivarse... ...de... ...aspectos... ...autobiográficos... ...de... ...Cipriano... ...de Valera... ...no es mucho... ...lo que conocemos... ...de su vida... ...como... ...hemos confesado... ...tampoco... ...de su obra... ...pero ahí hay... ...una información... ...muy interesante... ...es sobre su... ...vida... ...y... ...nosotros... ...estamos utilizando... ...todo lo que hemos reunido... ...lo que... ...otros más sabios... ...que Joan... ...han ya... ...publicado... ...para... ...esperamos que en este mismo año... ...un libro... ...con... ...cierto volumen... ...eh... ...contando la vida... ...y la obra... ...de Cipriano de Valera... ...y que si esto... ...llega a buen puerto... ...pues esperamos... ...desde... ...un programa... ...como este... ...aunque estemos tratando... ...de otro asunto... ...nos haremos... ...eco... ...y lo... ...publicaremos... ...hoy... ...el... ...fanático... ...y cobarde olvido... ...de los historiadores... ...tanto de Casodoro de Reina... ...como de Cipriano de Valera... ...está siendo... ...dinamitado... ...por decisiones... ...de los... ...ayuntamientos... ...de ciudades... ...donde vivieron... ...así podemos encontrar... ...calles rotuladas... ...a nombre de Casodoro de Reina... ...y de Cipriano de Valera... ...tanto en Sevilla... ...en torno... ...al templo... ...de la primera iglesia bautista de Sevilla... ...y en Santiponce... ...ambos... ...cada uno tiene su calle... ...perpendicular... ...al monasterio... ...y esperamos que... ...otras ciudades... ...pues se animen a reconocer... ...a estos... ...ilustres... ...paisanos... ...y en este caso... ...las más indicadas... ...deberían de ser... ...Fregenal de la Sierra... ...para Casodoro... ...para Cipriano de Valera... ...perdón... ...y... ...Montemolín... ...para... ...Caseodoro de Reina... ...hay... ...un hecho... ...que... ...nos entristece... ...pero... ...la verdad es que... ...la investigación... ...hoy por hoy... ...no ha podido... ...establecer... ...la fecha... ...ni el lugar de nacimiento... ...sabemos que... ...en 1602... ...termina en Ásterdam... ...eh... ...retorna... ...a Londres... ...o al menos se pone en camino... ...donde su esposa y tres hijos... ...le esperan... ...pero... ...no tenemos más datos... ...hay indicios... ...que parece que... ...va a morir... ...poco después... ...pero repito... ...sentimos... ...no conocer... ...ni el lugar... ...ni la fecha... ...exacta... ...pero ya sí dentro... ...del siglo XVII... ...cuando... ...murió... ...Cipriano... ...de Valera... ...sí... ...que podemos estar... ...agradecidos... ...a que entre... ...otras iniciativas... ...él... ...y Antonio del Corro... ...iniciaron... ...lo que es... ...hoy... ...un ministerio... ...muy... ...eh... ...atendido... ...y... ...generosamente... ...atendido... ...por los evangélicos españoles... ...y es... ...siguiendo la... ...el mensaje de Jesús... ...visitad... ...a los presos... ...y ellos iniciaron... ...este ministerio... ...con los presos... ...de aquella... ...armada... ...invencible... ...con la que... ...Felipe II... ...eh... ...quería... ...que... ...Inglaterra... ...regresara... ...a la Iglesia... ...católica... ...apostólica... ...hermana... ...música... 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 ...escritores... ...españoles... ...olvidados... ...música... ...que hoy recordamos... ...en Radio Luz a las Naciones... ...para mayor... ...honra... ...y gloria... ...de Dios... ...música... ...música...